Tratándose de la literatura testimonial sobre el lumpen, el alcoholismo, el crimen y la noche paseña, él fue todo un maestro. Por eso, aquí te presento 10 cosas que no sabías de Víctor Hugo Vizcarra. Número 10 Fallecido a sus 49 años, Vizcarra tenía muy buena memoria, considerando su enorme adicción al trago. Fue la inspiración de canciones, películas e inclusive un cómic. Número 9 Algunos literatos bolivianos despreciaban el trabajo de Víctor Hugo. Envidia, tal vez. Por su lado, Vizcarra desconfiaba de investigadores y sociólogos. Los llamaba especuladores. Número 8 Vizcarra obtuvo inmortalidad y fama, pero nunca hizo fortuna con sus libros, especialmente con sus primeras ediciones. Los que sí engordaron sus bolsillos fueron los que piratearon sus obras. Igualmente, muchos de sus amigos, miembros de la AMPA boliviana, se enfurecieron con él por no haber sido incluidos en sus relatos. Número 7 Personalidades como Luis Espinal y Antonio Paredes Candia contribuyeron al surgimiento de la obra del Víctor Hugo. COVA, lenguaje secreto de la AMPA boliviana, su primer libro, vio la luz debido a un ataque de ira. En 1981, se publicó un artículo sobre el idioma o COVA de los criminales bolivianos. De ese artículo, apenas 5 vocablos eran correctos. Los otros 200 eran mamadas. O sea, puros inventos. Número 6 El mejor halago al trabajo de Vizcarra no provino de ningún intelectual, sino de una mujer alcohólica, fiel clienta de una cantina en la zona norte, que le dijo Escritor, he leído tu libro, no has mentido. Igualmente, muchos de los escritos de Víctor Hugo se perdieron para siempre en largas noches de borrachera. Número 5 Mal llamado por la prensa chilena como el bukowski boliviano, Vizcarra se parecía a dicho autor norteamericano en una cosa. Era un deslenguado compulsivo. Número 4 Víctor Hugo Vizcarra no se apegaba a nada, ni siquiera al tiempo. No usaba relojes, no tenía celular y con tal de conseguir un soldadito. O sea, un envase de plástico relleno de alcohol puro, vendía sus libros a precio de gallina muerta. Número 3 A pesar de que su madre le provocaba una profunda amargura, llegando inclusive a odiarla, Vizcarra estaba convencido de que no todos los seres humanos estaban podridos. Número 2 Víctor Hugo nació un 2 de enero de 1957 y murió un 25 de mayo de 2006. Vizcarra odiaba profundamente al escritor Jaime Sainz. Según Vizcarra, Sainz era un farsante que había escrito sobre lo que no había vivido. Jaime Sainz también tocaba la marginalidad paseña en sus novelas. De hecho, Vizcarra se encolerizaba cuando lo comparaban con Jaime Sainz. Número 1 Se sospecha que el descubridor indirecto de Vizcarra, el poeta Manuel Vargas, es el verdadero artífice de los libros de Víctor Hugo Vizcarra. Esto debido a la diferencia abismal entre títulos de cada historia, estructura literaria y estilización general cuando se compara Borracho Estaba pero me acuerdo con Jackie Fulero. Si el video te gustó dale like y suscríbete.